¡Suscríbete al canal! Tenemos que hablar con el asno Que no sé cuándo viene Porque hemos limpiado ya los cadáveres Que estaban ahí pudriéndose Tenemos que hacer la granja de animales Y... Poner estacas alrededor del campamento, vale Ok, terminar lo que es el campamento Y poco más, ¿no? Vamos a dejar pasar un poco el día ¿Por qué no ha venido el asno? ¿Por qué no ha venido el asno? Aparte de por los cadáveres, pues ya los quité, ¿no? Ah, creo que fue porque Cuando iba a venir Salió la animación de arrestarnos, ¿no? Salió el script de este de que nos arrestaban Creo que era por eso Uy, te imaginas destruir Vamos al campamento Y vamos a ver qué es lo que necesito Esto no es... Colmena tampoco Suministros para la granja es, ¿no? Tiene que ser esto Suministros y... Estacas Veinticuatro palitos Doce choquetes Y un montón de cortesas Setenta y dos cortesas, creo Voy a hacer una captura por si acaso Vale, abemus captura, ¿no? Abemus car... No sé hablar Abemus captura Pero nada, estoy... Estoy un poquito malo, ¿eh? Pero necesito eso mucho y molesta Vale, espera que se nos regenere esto Y después dejaremos pasar los días ¿Cuántos puntos necesito? Doce Y once ¡Joder! Pues sí que queda todavía, ¿eh? Vale, vamos a casa Entonces Necesitamos Setenta y dos cortesas Y... Doce soquetes A ver, los soquetes primero Hay un montón de troncos por aquí Los voy a coger ahora Rang, rang Vale, tenemos los soquetes ya Voy a coger estos soquetes de aquí Los voy a meter estos soquetes Estos troncos No puedo pasar No puedo pasar Vale Porque nos hará falta bastantes troncos, ¿no? Vale, setenta y dos cortesas Uff Sí que nos va a hacer falta troncos, ¿eh? Menos mal que tengo por ahí cortas unos cuantos, pero... Tengo cortesas arriba en el campamento de los refugiados Pero vale Voy a cortar las setenta y dos cortesas y ya está, ¿sabes? Y así es sencillo Así aprovecho estos troncos que están por aquí cortados Mira, estos de aquí Y estos palitos también Palitos, estupendo Mira, los árboles jóvenes Da un montón de palitos No se pueden craftear los palitos, ¿vale? Que estuve el otro día ahí buscando como loco Pero ¿cómo se hace? No se puede Los palitos no se pueden craftear No sé por qué, la verdad Teniendo ahí un banco de... De trabajo con una sierra mecánica y todo No puedes hacer palitos Bueno, el juego te dice que no Y a joderse Ahí llega el asno Perfecto, vamos a hablar con él ¿Qué pasa, crack? ¡Espera, espera! Escúchame, es muy importante ¿Cómo se llama tu dueño? Se llama Capullo Capitalista No, digo su nombre real ¿Cómo lo llaman sus clientes? Tienes que saberlo Deja que piense... Creo que era Maestro Carl El vampiro Bien, Carl ¡Qué suerte! Tengo que hablar con él Urgentemente Es cuestión de vida o muerte Espera, huele sospechosamente A algún tipo de actividad Contrarrevolucionaria ¿Por qué piensas eso? Solo estaba preparándole Una clase magistral La propiedad privada Es el peor de los pecados Eso caerá en saco roto Porque es un inútil Pero no... Pero me gusta como piensas Te lo traeré en cuanto pueda Vale, estupendo, tío ¿Qué misión me ha dado? Vale, nada Eso será un script, ¿vale? O sea, habremos activado algún script Seguro Alguna animación Cuando duerme Duermo seguro que aparece O algo así Eh... Vale Tenemos 42 Pues me faltan 30, ¿no? Me falta un tronco, creo Va a faltar un tronco, sí ¡Qué maravilloso es este videojuego! ¿No os parece? ¿O solo me lo parece a mí? Ay, mira, había un tronco aquí Vamos a ponerlos Así en línea recta Vale, por Dios Cómo me gusta el orden, ¿eh? Soy un maniático del orden Lo siento Bueno, tampoco soy maniático del orden Pero me gusta tener las cosas ordenaditas O sea, tampoco maniático, ¿sabes? A ver, quien me escuchara diría que soy un loco Que pones un... Pones el boli sobre la mesa Y te corto el cuello, ¿sabes? Tampoco es eso Pero sí que me gusta el orden, gente En los juegos En la vida real En el inventario Las mochilas Me gusta No es que sea un loco, pero me gusta Tener las cosas ordenadillas Vale, tenemos esto también Ok Tenemos 72 cortezas Y... 12 choquetes ¿Qué nos falta? Los palitos 24 Tenía 13 en el almacén de arriba 13 más... 13 más 12 25 Pues ya lo tenemos todo, ¿no? Vale, lo que voy a hacer es dejar pasar un par de días Pararán Dejamos pasar un par de días Y... Quizás se nos activa Espera un momento Voy a dormir Porque normalmente a veces los scripts se activan Después de dormir Así que vamos a descansar Porque igual llega El tío a la puerta ¿Sabes? Como llegó la... La duquesa esa Beatriz creo que era ¡Eh! A ver Ojo, eh A ver ¿Dónde está Carl? Déjame adivinar ¿Ahora necesitas una estatua de bronce inspiradora Al tamaño de mi iglesia? O tal vez toneladas de literatura políticamente correcta Para las crías de asno Ah, ya sé, ¿no? Necesitas un sarcófago dorado Con una cubierta de cristal Para cada asno que participó en la revolución Nada de eso La cosa es que Fracasamos Mi querido camarada ¿Eh? Nunca lo había visto tan comprimido Está a punto de llorar ¿Qué pasó? Las retas se hicieron con el control De nuestra oficina de correos Y declararon una dictadura militar Y ahora la situación de los asnos Es aún peor que antes de la revolución ¿Pero nos habíamos ganado ya? ¿Y qué vas a hacer? Lo único que se me... ¡Ay, perdón! Lo he pasado sin querer Tal vez no sea tan malo como piensas Mis zanahorias están bastante ricas Ah, no Pobrecillo ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Hostia, me siento como mal, ¿sabes? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué, tío? No, no sé Ya se nos activará alguna misión o algo Voy a dejar pasar un día más, ¿vale? Bueno, espérate Vamos a ir ahora Quizá tengamos todo Para construir una de las dos cosas No 7,99 Nos falta bastante, ¿eh? Sumilices para la granja Estacas Tienen comida y todo, ¿verdad? Sí, también tienen comida, tío Vamos a dejar esto aquí Esto aquí Y esto por aquí Y nada Tocará esperar Hay que dejar pasar los días Para construir las cosas Entonces Interrogará al vampiro Car Cuando Asno te lo traiga ¿Pero me lo traerá? ¿De verdad? Poner estacas Este hombre no me cuenta ya nada No Le trae sangre Pero creo que no vale para mucho 99% En momentos refugiados 99% ¿qué? Ah, de uno de estos, ¿no? 48% Yo no entiendo muy bien esto 7, 7, ¿qué? 7 al día O 5 al día 5 al día, ¿no? ¿Puede ser eso? ¿Son 5 al día? Vale, dulce hogar Esperemos al día siguiente A ver si son 5 de verdad Lo comprobaremos Al día siguiente Lo comprobaremos ¡Eh, eh, 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 eh Levanta No, esto es un cadáver simplemente, ¿no? Es un cadáver simplemente, tío 2 de 4 ¡Eh! Por fin, Vampiro Carl El tipo que revelaba todos los secretos Siempre he sabido que un día empezarías a trocear a personas vivas Dice Gary Espero que fueras lo bastante inteligente como para eliminar a todos los testigos de secuestro Es un vampiro y voy a interrogarlo ¿Te importa? En absoluto, diviértete ¿Dónde estoy? ¿Quién eres? ¿Por qué habla así? Firmaré lo que sea, confesaré lo que quieras, pero no me hagas daño Entonces haré incluso más fácil de lo que pensaba Está bien saberlo Dime todo lo que sepa sobre la mujer de la capa negra y dorada No diré nada ¿Qué? Puedes torturarme o matarme, pero no diré ni una palabra ¿Pero se acabas de decir? Guardián, lo siento, pero no puedo soportarlo ¿Tú le llamas a su interrogatorio? Deja de ser el idiota y busca un profesional Está bien, seguro que el pastor estará encantado de ayudarme con esto Vale, vamos a por el pastor Estaba en... Caballos de la pared A ver si lleva tiempo, si no se hace de noche ¿Y por qué habla así? En el recuerdo no hablaba así, ¿no? Rápido, 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 rápido Nice Vale Si no estás demasiado ocupado, ¿podrías ayudarme a interrogar a un vampiro? ¿Por qué no? No tiene nada inapropiado ayudar a un aspirante cazador de no muertos al principio de su carrera ¿Un aspirante cazador de no muertos? Esto me parece que ha habido un maletendido Que no te dé vergüenza, hombre Sé que siempre ha sido tu sueño Cuando era joven también era el mío Sé lo que quieres preguntarme Y sí, acepto ser tu mentor Y tu primera lección será cómo interrogar a un vampiro Presta atención a las tácticas secretas de la orden Tú serás el malo y yo Estoy familiarizado con esas tácticas Tú serás el bueno Eres tonto, entrenas, aprendiz Quería decir que yo seré el peor de los dos A ver esto No está mal Este lugar me recuerda a la sala de descanso de la orden ¿Esa calavera es un trofeo del campo de batalla? ¿Calavera? Esto, no, no Solo es una baratija El puto Gary Una baratija de la que le he pedido A la que le he pedido que deje de parpadear Intentemos algo fácil para empezar Debería tener un poco de ajo en alguna parte Aquí está, mira Mira y aprende, aprendiz Es tu última oportunidad en género vampírico ¿Hablarás ahora? Nunca Bien, entonces, empecemos Aprendiz, coge una cabeza de ajo y cómetela ¿Qué narices? Estarás de broma Cometela ahora mismo ¡Es una orden! Qué asco, ¿no? Qué puto asco Qué asco, chaval Como... Ahora, inclínate sobre el vampiro y exhala Bien, ¿vas a hablar ahora? No Perfecto Tenemos que aumentar la concentración Aprendiz, cómete dos más Qué asco, no aguanto más Vamos a ver otra cosa Vale, vamos ahora con mi método favorito Mi bemol Amor mío ¿Tus ojos se parecen a la remolacha? Insuportable Deja de cantar Hablaré, hablaré ¿Ya? Logra he bloqueado Un interrogatorio extraño ¿La mujer de la capa negra y dorada es realmente la reina de los vampiros? Claro, y yo soy el sultán de los ghouls Que va, hombre Los vampiros son todos unos anarquistas ¿Quién era? Quién sabe No nos dijo nada de ella Aunque era obvio que era una maga poderosa No era de la ciudad Hablaba como si estuviera acostumbrada a gobernar Y usaba palabras antiguas Además, estaba claro que tenía problemas mentales graves ¿Por qué trabajaste para ella? Teníamos un acuerdo Nosotros hacemos lo que quiere Y ella nos cura nuestra sed de sangre Pero en lugar de eso Destruyó a todo nuestro clan Y todos mis hermanos A todos mis hermanos A cuatro de nosotros Nos convirtió en mandíbulas Durante nuestro primer intento de matar al cuarto guardián Les dije a mis hermanos Que era una mala señal Y que deberíamos dejar de trabajar para ella Pero no me escucharon Háblame el ritual de Sina Ganymilosa Magia negra poderosa Y su finalidad era matar al cuarto guardián Por lo que sea, lo consiguió Completó el ritual Luego se desencadenó la gran explosión Y el guardián murió Increíble Esa es la respuesta Mató al guardián para activar la antigua maldición Esa idea llegó un poco tarde del ritual Pero eso fue lo que me salvó la vida ¿Qué quieres decir? Pude verlo todo desde un arbusto Había una espía Era una mujer pelirroja Nuestra señora envió a mis hermanos a matarla Y así lo hicieron Pero cuando se acercó al cuerpo de la espía Ocurrió algo increíble Gritó Y fue un grito a la mar de extraño Y después los quemó vivos a todos Mató a todos mis hermanos Que solo hacían lo que ella les ordenaba No pude ayudarlos Estaba tan asustado Que solo recuerdo que eché a correr y correr Esa espía La mujer pelirroja Conozco una lugareña pelirroja ¿Es posible que haya sobrevivido? ¿Qué? ¿En cantidad? Eso es todo lo que quería saber Puedes irte ¿En serio? ¿Puedo irme? ¿Seguro? ¡Vete! ¿Te he oído bien? Me has llamado baratija Gary Me disculparé contigo desde lo más hondo de mi corazón Pero desde luego Tengo que darme prisa ¿Disculparte? Pero ¿No te das cuenta? Es una idea brillante por negocio ¿Podrías bañarme en pintura dorada Y venderme en el mercado de la ciudad? Después, una vez me quedara solo Volvería contigo Podríamos hacerlo una y otra vez Y ganaríamos un montón de pasta Gary Oye, no es mala idea Eh ¿Tengo que hablar con quién? ¿Con Encantías? ¿O con... Con Cadenez, era? Averiguar si la señora Cadenez Está relacionada con el ritual de cínaga neblinosa Averigüémoslo Espera Vamos a quitar nuestro de encima Voy poniendo vida, eh Por cansancio Cadenez, ¿has estado alguna vez en cínaga neblinosa? Hace 30 años, por ejemplo ¿Qué pregunta más rara, guardián? No es tan rara Basta con que respondas sí o no Mira, ¿a ti quién te da permiso para interrogarme? Solo es una pregunta Pero a juzgar por tu reacción La respuesta debe ser afirmativa Pensa lo que quieras, guardián Déjame en paz Ya Cadenez, no he aprendido a ofenderte Solo quería saber Déjame en paz Parece que Cadenez es esa mujer pelirroja Tengo que volver a interrogar A intentarlo Está claro que algo sabe Disculparte Cadenez, siento haber sido tan grosero Pero he de resolver este misterio Veo que esto te molesta Pero por favor, confía en mí Prometo que no dejaré que te ocurra nada malo Cadenez, por favor Estoy intentando detener la antigua maldición, Cadenez Es de suma importancia Esa mujer de la capa negra y dorada Mató al cuarto guardián E inició la maldición Y ella es la única que puede detenerla Yo no sé nada, guardián Mentira No es para ayudarte ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no quiero que maten a mi hermana ¿Cloto? ¿Pero quién iba a querer matarla? Todos Los ciudadanos Los aldeanos Hasta Oradric Si descubren lo que hizo ¿Qué hizo? ¿Qué? Cadenes Empezó a contar la historia Tengo que conseguir que continúe Tal vez Oradric sepa Dónde podría estar ¿Cloto es la bruja Del pantano, vale? Oradric ¿A dónde suele ir tu mujer Cuando anda atresada? Normalmente no va a ninguna parte Se le invita a arrojarme Objetos pesados Pero podrías buscarlas Por la costa Buscar cadenes En alguna parte de la costa Faro Ya, ya expisioné esto, ¿no? Sí, ¿no? Uy, se me ha quitado Lo de perder vida Ah, lo de perder vida Creo que era lo del ajo, ¿no? Creí que era por el cansancio No conmévete Ah, yo espero que la cosa sea esta No hay otra Qué raro que no me deja pescar, ¿eh? Ah, sí, sí, se puede pescar A ver Mira, falta uno aquí Que habría que pescarlo con... ¿Qué era? ¿Con el cebo, era? Había un cebo Mira Cadenes ¿Qué fue lo que hizo? Ay, mira, mira Hay una cosa ahí ¿Qué fue lo que hizo tu hermana Cloto? Todas esas cosas que has mencionado Mató al cuarto guardián Y inició la maldición ¿Qué? ¿Quieres decir que esa mujer De la capa negra y dorada ¿Era Cloto? Pero eso es imposible Cloto solo es una bruja anciana E inofensiva Y no les habría ordenado Que te mataran Pobrecita Es culpa mía, guardián Todo lo que ocurrió fue culpa mía Abandoné a mi hermana Cuando más me necesitaba La traicioné como los demás Disfruté una vida feliz Con Horadric Mientras Cloto se volvía loca De soledad y desesperación En los pantanos Y cuando volvimos a vernos Después de muchos años Descubrí que Mi hermana se había convertido En un monstruo Continúa La oscuridad la había poseído Se había obsesionado Con sueños de venganza Con la destrucción del mundo Me echó a patas de su casa Pero no me marché No era capaz de superar eso Cuando fue a la ciénaga La seguí en secreto Sí, les ordenó a sus vampiros Que me mataran Pero eso es solo Porque no me reconoció Una parte de ella Aún me guerría De eso estoy segura Eso explica una cosa Cuando vio que los vampiros Habían matado a su hermana Cloto los vaporizó En un arrebato de furia ¿Cómo conseguiste sobrevivir? Gracias a mi magia La ciénaga potencia la magia Por eso Cloto eligió Este lugar para sus rituales Volví a la casa de Cloto Y... ¿Y? La vi Invalida por la miseria y la locura Arrastrándose entre botellas De pociones vacías Había intentado suicidarse Pero sin éxito Sin embargo Su mente y su memoria Quedaron dañadas De forma irreversible ¿Y qué hiciste? No podía abandonarla de nuevo Así que decidí cuidarla Y guardar sus secretos ¿Quién sabe esto Aparte de ti y de mí? Nadie La matarían si se enteraran De que fue ella Quien nos trajo La antigua maldición Tengo que hablar con Cloto En el nombre del dios antiguo Guardián No le cuentes esto a nadie Todo lo que ocurrió Fue culpa mía No suya Qué bonita historia ¿No? Qué guapo Como se van resolviendo Todos los hilos argumentales Del juego A ver esto La señora Encantías Nada en aguas cristalinas Qué visión tan magnífica Wagner observa a la señora Encantías Desde unos arbustos cercanos Ella que estaba casi desnuda Y regresa a la playa Wagner inhala profundamente Y empieza a escribir Un poema inspirado Puto baboso, tío Me han dado una misión ¿A quién? Nada, al maestro Decirle que has encontrado Quien mató el cuarto guardián Cementerio Vale, pues vamos a casa Dulce hogar Terminamos la noche Y a ver si me da Los cinco puntos Que nos faltan Yo creo que sí, ¿no? Ese cinco significa Que me da cinco por día Entiendo Y si tengo siete Pues ya podré construir algo Ya Vamos Tengo el zapato ese todavía ahí Doce Vale, sí Cinco por día Estacas Venga Así seguimos con la historia, ¿no? Qué guapo Venga, ahí seguimos con la historia Y la mesa de trabajo me pide La mesa no la suministro Me pide doce también Y doce son Doce ¿Me va a dar doce Para el siguiente día? No, no Tus atacas dan miedo Son perfectas Nuestros enemigos se lo pensarán dos veces Antes de atacarnos He hablado con mi gente Y la mayoría están dispuestos A tomar las armas para defenderse ¿Alguno se le gano? Alarik intentó convencer a todo el mundo De que mi plan no tenía sentido Y era peligroso Para él las únicas opciones son Huir o morir Maldito cobarde Tendré que haberlo desterrado Hace mucho tiempo Está acabando con la moral del grupo Y mermando mi credibilidad En fin No quiero discutirlo Necesitamos un estante de espadas ¿Puedes hacer uno? Joder, macho Cero que te des prisa Ahora devolveré mi investigación Me he demasiado pereza Hacerlo yo mismo Tal vez debería comprarse Las a Google Joder, chaval Vale He encontrado a la mujer Maestro Alarik A la mujer responsable Del regreso de la antigua maldición Qué gran noticia Debemos tomar cartas En el asunto de inmediato La situación en la ciudad Empeora cada día que pasa ¿De quién se trata? ¿Dónde está? No está lejos Es Cloto La vieja bruja de los pantanos He oído hablar de ella ¿Estás seguro? Porque hizo algo así Su hermana me contó Que la soledad la estaba desquiciando Y que decidió destruir el mundo Eso suena bastante absurdo No puede ser toda la verdad Será mejor que nos lo aclare Ella directamente Me temo que no sea tan fácil Su memoria ha quedado dañada De forma irreversible Dudo mucho que recuerde Algo que ocurrió Hace 30 años Tendré que verlo Y oírlo y oírlo yo mismo Cloto Cloto Oh guardián Qué susto me has dado Creía que eran Aullidos de ghouls Los ghouls no existen Cloto Permíteme presentarte Al maestro Larik Señora Cloto Lamentamos molestarte A estas horas Pero nos gustaría hacerte Una pregunta muy importante Y personal ¿Importante y personal? Oh maestro Larik Es todo tan repentino Y como mujer decente Que soy Debo rechazarte Pero Señora Cloto Me temo que Va déjate de demonias Puedes llamarme Cloti querido Tendría que haberlo visto venir Cloto es una caja de sorpresas Esto Cloto Lo cierto es que hemos venido A preguntarte No Soy yo la que tiene que preguntar ¿Debería ponerme en la piel De una délica sierva Mi querido Larik? Sé que estás deseando atraparme Y llevarme para tu guarida Mi tigretón En fin Será su una pregunta ¿Recuerdas algo acerca De la antigua maldición O del cuarto guardián del cementerio? No Pero recordaré estos momentos Apasionados de nuestro primer encuentro Para siempre Un rapto a medianoche Qué romántico Qué romántico Qué sensual Mi corazón es tuyo para siempre Está cachota como una perra Permítenos un momento a solas Señora Cloto Disculpa Oye, ¿qué has hecho? ¿Le has quitado la voz? No, no Solo hemos perdido la capacidad De oír la voz de esta mujer De forma temporal El exceso de afecto Por el sexo opuesto Es un síndrome claro De la pérdida masiva de memoria Tenías razón Y si se olvidó De cómo invocó la maldición No es muy probable Que recuerde Cómo acabar con ella ¿Seguro que la persona Que crió la maldición Es la única Que puede ponerle fin? Segurísimo El dios antiguo Nos dijo eso A mis hermanos Y a mí Tendremos que aceptar Que hemos fracasado Guardián Espera A lo mejor estamos equivocados Y si no Y si no Fue Cloto La que hizo la maldición Distráela Distráela Durante unos minutos Wow Llevo toda mi vida Espera desde el momento El hombre de mis sueños Tengo un vestido especial Para la ocasión Qué adorable ¿Dónde está? Lo llevo puesto O acaso me estás visualizando Desnuda Agh 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 Qué opé ¿no? Cloto Esta capa negra y dorada Que tengo aquí ¿Es tuya? Es mía Sí No me gusta Y nunca me la he puesto Pero si prefieres Que lleve puesta Esa capa mañana En nuestra boda Me va a estrolar Y que hablemos un momento Capa negra y dorada Es su capa ¿Necesitas más pruebas? Es demasiado pronto Para rendirse Tengo una idea Su amnesia no es total Tal vez aún sea posible Recoplar los recuerdos de Cloto Tengo una receta De la tintura de memoria Podemos pedirle a Cloto Que use la tintura En esta capa Y La tintura no funcionará La magia de la capa Es demasiado poderosa Puedo ver su aura Y es extremamente brillante Esos artefactos Los creó el dios antiguo ¿Hechizos? ¿Pociones? ¿Rituales? Tiene que haber algo Sí, hay algo Magia negra ¿Pero estás preparado Para dar ese paso? Sí, sí, para adelante Estas son unas circunstancias especiales Sí, estoy preparado ¿Qué propones? Un hechizo peligroso Y legal que usa la inquisición Cuando un hereje se niega a cooperar Nos adentraremos En las capas más profundas De su mente Intentaremos restaurar Sus recuerdos desde dentro Pero debes saber qué Para ella ser una tortura Y si fracasamos Perdería lo poco Que le queda de su identidad E incluso podría morir No me gusta Pero ¿Qué otras opciones tenemos? Me tomaré eso como si Perdónanos, Cloto Tenemos que hacer esto ¿A qué te refieres, querido? Yo no pongo ninguna objeción En casarme con este irresistible ¡Hostias! Duerme, Cloto Duerme Es su memoria perdida Adelante Tienes que volver a conectar Sus recuerdos Con las entidades correspondientes Parece complicado Cuanto más enlaces restaures Más probabilidades tendrá Cloto de recuperar la memoria Esto, Cloto ¿Puedo decir algo? Recuerdos Están perdidos en la niebla Indicales el camino a casa Ella es la sacerdotisa suprema Del dios antiguo Labios sellados Todo le pertenece a ella Su poder no tiene límites Su voluntad es la ley Ella sufre una traición Su mundo queda destruido Su gente le da la espalda La desprecian Destruyen todo aquello Que es importante para ella Sus discípulos Sus amigos Hermanas Su dios Todos la abandonan Ella solo siente dolor Y ansia de venganza Y ansia de venganza Perdón Respuesta incorrecta Este recuerdo Permanece en la niebla Cloto, perdón Cloto lo llena de magia negra Día y noche sin comida Ni descanso 170 años seguidos Cloto lo llena de magia negra Día y noche sin comida Ni descanso 170 años seguidos Hechizo, hechizo Ritual, ritual Cada vez un poco más lejos Más oscuros Y más siniestros La muerte no es suficiente Los enemigos de Cloto deben sufrir Miles de víctimas No son suficientes La humanidad debe ser destruida Pero nada de lo que planea Cloto es suficiente Por lo que continúa Escribiendo en él ¿El cuaderno infinito ¿Quién lo tenía? El cuaderno infinito Lo tenía el... El mercader, creo Diario del guardián Lo tengo yo El necronomicon Será, ¿no? Bien Un caos imparable Eso es lo único que desea Cloto Incontrolable Irreversible Un caos imparable Eso es lo único que desea Cloto Incontables hordas De muertos vivientes Hombres, mujeres Y niños descuartizados Eso es lo que desea Cloto Solo el antiguo contrato Lo contiene Cloto debe hallar La forma de romper el contrato ¿Tiempos olvidados? No, sin desgrisión tampoco Antiguo maldición Solo el antiguo contrato Lo contiene Vale Varias odiados Dispuestos a hacer lo que sea Para librarse de sus problemas Varias odiados Dispuestos a hacer lo que sea Para librarse de sus problemas Es muy fácil manipularlos Solo hay que darles esperanza Ellos recopilan información Para Cloto Ellos secuestran Torturan Y contaminan un sacerdote Por Cloto Los vampiros Ellos matan por Cloto Y todo por una diminuta Promesa que Cloto Les hizo y la cual No tiene intención alguna De cumplir Vampiros Él fue quien firmó el contrato Él es encargado De hacerlo cumplir Es extremadamente peligroso ¿El dios antiguo era? Él fue quien firmó el contrato Él es el encargado De hacerlo cumplir Es extremadamente peligroso Y podría ser Extremadamente útil Él lo sabe todo Los vampiros lo contaminan Y después lo torturan Dándole de beber sangre De un grupo incorrecto Él se rompe Y se lo cuenta todo Y el guardián del cementerio Es el garante Del contrato Cloto debe matar al guardián Entonces la antigua maldición Regresará El sacerdote ya no es necesario Maestro Larry Él es la clave Para romper el contrato Él debe morir La magia negra No la afecta Está protegido Por el poder del dios antiguo La emboscada De los vampiros Tampoco ha funcionado Los vampiros acabaron Convertidos en mandíbulas Cloto sabe que va a usar El portal antiguo Cloto concibe Un ritual poderoso Hechizado por este ritual El portal no obedece Su voluntad El portal lo mata ¿Yo no? Cuarto guardián Potencia toda la magia Es el lugar perfecto Para esos rituales Los vampiros recibieron Ordenes de asistir El pantano Nada debe interrumpir El ritual La gran explosión es inevitable El cuarto guardián está condenado Cuando el ritual se complete Cloto va a una espía Y envía a los vampiros A acabar con el testigo La final de ese lugar Siempre ha sido la de ser Un cementerio Tal vez La ciénaga ¿No? A pesar del dolor Que ella infligió a Cloto Cloto la sigue queriendo Cadenes Ella es la única cosa cálida Y amable Que queda en la vida de Cloto Y Cloto sabe que la mató Gritos Fuego Desesperación Hasta la muerte No hay más recuerdos Pero ella sobrevivió Cloto ve poderosas pociones Una detrás de otra Con la esperanza De acabar con su vida La mente de Cloto Es incapaz de soportar el dolor Y se deshacen fragmentos Cloto desciende al olvido Cuando Cloto se despierta Solo una pequeña parte De su mente Se despierta con ella La verdadera identidad De Cloto se pierde para siempre No hay forma Posible de reconstruirla De ahora en adelante Cloto debe vivir Con esta condición Amnesia supongo Tenemos que regresar ya Morirán Es una cuestión de segundos Logro es bloqueado Entre mundos Buen trabajo guardián Al final todo salió genial ¿Qué le está pasando? Tranquilo Que solo es un trance común Venga despiértala Y ahora Cloto nos ayudará A detener la antigua maldición Espectacular Cloto, Cloto ¿Me oyes? Maestro Larik Esto no me gusta No respira Ay madre ¿Qué? Es imposible Volvimos a tiempo ¿Algo salió mal? ¡Cloto! ¿Dónde estoy? Menos mal Cloto, ¿me oyes? Soy yo, el guardián del cementerio Tu amigo Yo, guardián del cementerio Me acuerdo de ti Cloto, por favor Intenta recordar El necronomicon La antigua maldición Los vampiros Tu hermana Cadene ¿Te acuerdas de todas esas cosas? ¿Te acuerdas? Recuerdo el viento cálido Las gotas de lluvia Los olores a jazmín Eso es todo Oh no, recuerdo otra cosa Me prometiste que te casarías conmigo Hemos vuelto a fracasar Los hermanos tienen razón Soy un perdedor y un inútil ¿Por qué crees que no funcionó? No lo sé Maldición, estoy harto de tantos acertijos Han infestado mi vida Podremos volver a intentarlo ¿Intentar el qué? Su mente no lo soportaría Y sería inútil Todo es inútil Hemos perdido, guardián Reúne el coraje necesario para admitirlo Nada puede detener la antigua maldición Tan solo nos queda aprender de los errores No tiene sentido sacrificarte por los demás Limítate a sobrevivir a lo que se vecine Vive tu propia vida mientras aún puedas Tenemos a los muertos vivientes casi encima Maestro Lari, yo ¿Qué? ¿Quieres tu premio? Claro, para ti Solo es un trabajo más Hala, toma esta manzana Es dorada ¿Estás contento ya? Lo estoy, gracias Pero no me lo agradezcas Robé esta manzana Y la capa en la casa de Cloto Lo único que puedo hacer ahora Es volver a casa y dormir un poco Espero que no haya monstruos Esperándome cerca de casa Esto es raro Si la reina de los vampiros es Cloto ¿Quién suele enviar a esos monstruos a matarme? ¿Se convirtió en un murciélago? Sí, es un vampiro Un monstruo Créeme si te digo que no haríais buena pareja ¿Ramitas? Vale, palitos de madera Ya que estoy aquí, ¿sabes? ¿Y ya está? Pues nada ¿Y ahora qué, gente? ¿Qué? El estante de espadas Que no vi lo que cuesta Una granja de animales Espérate, vamos a dar pasar esto Y el asno no ha vuelto Que pase un día más Habrá que construir la estante de espadas Tengo que ver lo que me piden Y comprarle espadas a Al ratero este, ¿no? Al que las vende Al que las vende por la noche De contrabando Joder, como piden, tío No veas Y luego que me pedirá Un estante de armaduras Es que no sé No paran de pedir Escucha, la manzana dorada ¿Para qué vale? Había que venderla, ¿no? ¿A quién se la vendías? No me acuerdo ya No recuerdo a quién le vendíamos Al mercader Se le vende la manzana dorada No me acuerdo Vale, pues vamos para arriba Manzana dorada 4,53 Una cama ¿Tengo que disponer una cama? No El lugar vacío Espadas Ah, 5 espadas Vale Pues me hace falta 12 y 12 Esto va muy lento, tío Los puntos que se ganan aquí Van muy lentos A ver si A ver si este me cuenta No, este me cuenta Lo del estante Pero el estante no Cuando cierro los ojos Ay, mierda Vale, espérate ¿Qué pide el estante? Nada más de esto, ¿no? Para suministro de la granja Ni todo 24 Me sobran 4 Que me los pide este, ¿no? Vale 4 y 5 Vale, pues tengo los dos tocones 5 espadas de acero Vale ¿Qué pide la espada acero? Espada acero Palitos Lingotes Vale, me faltan dos palitos Entonces Que bueno Todo esto lleno de árboles jóvenes Que bien Vale, ya tengo las 5 espadas Así de fácil Dale caña, bro Joder, como consume la energía Dios bendito Mira como chupa energía esto Vale Pues tenemos las 5 espadas Y Espérate Voy a meter ¿Cómo lo muevo, tío? Vale Así Voy a meter esto también Esto La capa negra Ah, puedo estudiarla La capa negra A ver Vamos a estudiarla Está guay Que pueda estudiarla Aún me faltan tecnologías Por desarrollar A ver ¿Cuánto me da de cada cosa? Guau 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 Me da un montón Me faltan tecnologías Aquí no, ¿no? Aquí lo tengo todo Mena sectario Esto es bastante bueno Para el tema de los cadáveres Para sacar cadáveres perfectos Sagrario Vale Pues habrá que dejar pasar más los días Para poder construir arriba el estante Y todo eso Es que Esto es lo más pesado de todo, ¿eh? Lo de Conseguir los puntos del campamento Es lo más molesto de todo Porque es lento Vale, está escribiendo un whatsapp, perdona Es que aprovecho este momento, gente Pues para mirar los whatsapp Los correos Para charlar con vosotros Ojalá poder leeros ahora mismo ¿Sabes? Hablar aquí de la vida Juntos Me contéis vuestras penas Un pequeño consultorio Mientras dejo pasar los días Escúchame, ¿cuántos puntos me han dado? ¿Me han dado nueve? Porque ponía nueve 8,2 Nah, me han dado una mierda, tío 5 Como que 5 Es que no entiendo muy bien esto, tío Os lo juro que no acabo de entender esto, ¿eh? Os lo juro que no acabo de entenderlo Lucho por entenderlo Pero no lo consigo Vale, todavía hay mucha comida aquí Todavía hay mucha comida aquí ¿Volver? No Vale, un día más Yo creo que el siguiente día ya tengo todo ¿Puedo llegar hasta aquí del todo? O sea, 4 4 más 3 más, perdón Uf Oye, cada día me da 4, creo Vale, dulce hogar Esperamos un poquito más Un día más El asno no ha vuelto Pum, 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 pum Ay, Dios mío, gente Me he renovado el DNI hoy Así contándoos un poquito mi vida Me he ido a renovar el DNI El documento de identidad Salgo bastante feo Pero bueno Ya no tengo renovado hasta el 2030 Y sabéis que significa eso, ¿no? Que se viene el OnlyFans Se viene el OnlyFans No es broma, ¿eh? Me río, pero no es broma Se viene el OnlyFans Si os interesa Hablándole por Instagram Vale, ¿tengo ya esto? 13, bien Vale, es tanto de armas Ok Qué bonito el campamento, ¿no? Con lo que era al principio 14 de felicidad Entonces, ¿cómo sé yo cuánta van a ganar cada día? O sea, ¿cómo puedo saber cuánto van a ganar? Tengo uno Y me faltan 13 ¿Vale? Pero, ¿cómo sé yo cuánta van a ganar? Es lo que no sé, tío Las espadas están listas Ah, perdón ¿Las espadas están listas? Perfecto Nuestra gente ya domina los palos de madera Es hora de empezar a practicar con las espadas En cuanto a mí He estudiado algunos libros Sobre el arte del asedio No tardaremos en estar totalmente preparados ¿En qué más puedo ayudarte? La única oportunidad que tienen De romper nuestra defensa Es con un ataque por sorpresa Pero podemos eliminar esa amenaza ¿Estás hablando de una torre de vigilancia? Exactamente Construirla y fuerte montañoso Jamás podrás tocarlos Imposible Una torre, joder Imagínate que ya te está hecha Ahora tengo que construir Una puñetera torre ¿Qué me pide ahora? Atalaya 12 vigas Vale, eso es fácil Me faltan 18 Bueno, me faltan 14 realmente Porque me sobran 4 de estos Me faltan 14 Y 12 vigas Vale Primero Vale, cortezas Y 12 vigas Que se hacen con Con tablones Supongo Vigas de madera Vale Vale Bueno, pues son fáciles de hacer Son estas no las que me pido Vale, lo tenemos todo ya, ¿no? Sí Pues se viene ahora gente a esperar 3 días más ¿Qué os puedo contar? ¿Qué os puedo contar? ¿Qué os puedo contar de mi vida? Nada, que lo de OnlyFans va en serio, ¿eh? Muchos lo sabéis ya Pero otros se lo toman a meme, a broma Va en serio Habladme por Instagram si estáis interesados, ¿eh? Y nada más Que estoy muy contento Con el canal Con el apoyo Con el Discord, por cierto Estáis todos invitados No hace falta que interactuéis en el Discord Simplemente con que entréis Saludéis Y recomendadme algún indie Si queréis Yo encantado, ¿vale? Hay un canal de recomendación de indies Donde la gente suele publicar Un indie En plan de Te recomiendo este indie Va de esto, de esto, de lo otro Puedes comprarlo aquí Me ponen en la Steam, lo que sea Y yo si me gusta Y me parece atractivo para el canal Suelo pillarlo, ¿vale? De hecho He subido ya varios vídeos El de ayer, por ejemplo A Sombotron Lo recomendó un Lo recomendó un Un suscriptor ¿Cuál más? El otro día también subí otro Que ya no recuerdo cuál era Bueno, y me he comprado unos cuantos También que me han recomendado Los voy comprando otra vez En mi enlace de Kingwind Aprovecho y hago publicidad ¿Vale? Abajo a la derecha ¿Veis el loguito de Kingwind? Suelo comprar los juegos ahí Casi todos los compro ahí Y si no están en Kingwind Me los compro directamente en Steam Tenéis el enlace Abajo de mi descripción Y tenéis un código también De descuento Es que Os quejaréis Han pasado dos días ya, ¿eh? En el juego Y bueno, estoy todos los días De lunes a viernes Haciendo stream en Twitch Últimamente he estado jugando al LoL Probando la nueva temporada Y luego me pongo a jugar indies Juego, ¿qué sí? El Isaac Juego al Terraria Aunque cada día os diré Que me apetece menos streamer en Twitch, ¿eh? Cada día me apetece menos streamer en Twitch Y hacerlo más en YouTube No sé No sé cómo lo voy a hacer Si algún día llego a dar el paso Para hacer streams en YouTube De forma diaria No sé cómo lo voy a hacer, gente Porque entre que subo 4 o 5 vídeos ¿En qué momento hago stream? O sea, ¿en qué momento del día? ¿En qué hueco horario? Meto un stream ¿Sabes? Es un poco complicado Pero no sé De verdad, ¿eh? Es una pregunta que me corroe las entrañas Digo, ¿en qué momento del día meto un stream? Si ya meto 3 vídeos O 5 o 4 ¿Sabes? No sé ¿Tenemos todos los puntos? Bien A ver la atalaya Atalaya Faltará La cosa de los animales esa, ¿eh? Que habría que dejar pasar otros 3 días Qué bonitas las barrigadas Bueno, abemus atalaya, locos ¡Pum! Tu torre de vigilancia está muy bien ¿Te has fijado en su belleza? No está mal Pero tampoco me parece especialmente bonita Es mucho más que una torre Es un símbolo Un símbolo de libertad Un símbolo de justicia Creo que tu trabajo aquí ha terminado, amigo mío Logro es bloqueado Campamento fortalecido Tu trabajo aquí ha terminado, amigo mío El señor comandante no tiene poder suficiente Para superar nuestras defensas Has hecho mucho más por nosotros De lo que esperábamos No cabe duda de que esta recompensa Es la que hemos ¿Eh? Pa, de ser con gemas Gran libro, gran libro Bolsa universal grande Dinero Bolsa universal Es la que hemos colaborado todos En ínfima comparación con tu esfuerzo Pero espero que nuestro agradecimiento eterno Compense la diferencia Bueno, el agradecimiento como complemento A las cosas materiales Es mejor que solo agradecimiento Además, he preparado unas palabras para esta Espera, algo mal Marqués, Marqués Tengo una noticia terrible ¿Qué? Dime, habla Un enorme grupo de soldados de la ciudad O sea, todo el ejército Acaba de entrar en fuerte montañoso No será imposible contener semejante ataque El maestro Larik tenía razón Tenemos que huir antes de que sea demasiado tarde Entiendo, pero guarda silencio un momento Por favor No quiero que cunda el pánico Necesito un momento para pensar esto bien Tiene que haber una solución No puede ser el final No puede Todo esto no puede haber sido en vano Guardián, ¿se te ocurre alguna idea? Me tengo que Dejadme, solo un momento, por favor Necesito pensar Necesito pensar Tiene que haber una solución Dudo que necesite mi compasión Será mejor que dejarlo solo de momento Esto da 15 Buah Dos bolsas tengo, ¿sabes? Esto da 50 Esto 50 50 ¿Puedo craftearme bolsas de esas? ¿Aquí? Bueno, será en las En las mesas, ¿no? Vamos a hacer esto por aquí Espada cero con gema Yo ya tengo eso, creo, ¿no? Espada masco Ah, vale Vale ¿Y qué hago yo ya? Porque solo me queda hacer Me queda construir la granja de animales Y... Lo de las no Ya está, ¿no? También ¡Oye! Vaya, vaya Debes estar confusos, chicos Vuestro señor comandante Me ha dejado libre Bueno, me... Me ha encantado veros Volved cuando queráis Y eso Pero ahora mismo estoy ocupado No nos ha enviado el señor comandante Así que cállate y síguenos Me están mirando de forma extraña Aquí pasa algo malo ¿Seguro que no tengo elección? Tienes elección Tú puedes negarte Y nosotros podemos matarte en el acto Por cierto, también podemos quemar tu cadáver Por un poco más de precio Es una oferta realmente tentadora Pero no Prefiero ahorrarme el dinero Y acompañaros Señora Beatriz Diría que es una gran sorpresa, pero... ¿No fuiste tú quien intentó convencer Al señor comandante De incinerarme La última vez que nos vimos? Volved a Fuerte de Montaños, amigos Vuestro trabajo aquí ha terminado En cuanto a ti, guardián Puedes relajarte ¿De qué sirve sacar a reducir Viejas Me gustaría darte otra oportunidad De ganarte mi respeto Mi amistad Y algo aún más íntimo Como ya te dije en su momento No me interesa Ya tengo pareja No es la primera vez que oigo eso Pero siempre acaba de la misma manera De la misma forma Todos los hombres sois iguales Pero tú mismo ¿Puedes pagar? ¿Cómo? Logro el bloqueado El mal menor Puedo pagar Tengo otro tipo de moneda Rescataré a tus valiosos refugiados De manos de los soldados Del señor comandante El pobrecío está enamorado de mí Hasta las trancas Sería capaz de desafiar al mismísimo rey Si yo se lo pidiera ¿Qué tendría que hacer yo? Suponiendo que accedo Nada especial Necesito cinco emulsiones de la muerte ¿Cómo? Las emulsiones prepararán Los cuerpos de los soldados De Fuerte de Montañoso Para la transformación ¿Qué transformación? Empezará con una pequeña inyección De la emulsión En forma de remedio Para la diarrea Habrá algunas semanas De mutaciones invisibles Después unas horas de tormento Y luego el olvido La silenciosa muerte La idea es revivirlos después Como ciervos no muertos Obedientes Y prácticamente invulnerables Serán mucho más poderosos Que los zombies comunes Y no desprenderán Ese olor tan repugnante Apenas Ghouls ¿Ghouls? Los ghouls no existen Todo el mundo se lo sabe Tienes razón Sin embargo Tu viaje a Migakloto Encontró la forma De convertir la fantasía En realidad Se le ocurrió un ritual Para crear ghouls Tengo un pergamino Que ya usé Un par de veces Los resultados Han superado Todas mis expectativas Porque no puedes hacerlo Tú mismo Es difícil practicar Alquimia negra En secreto No me puedo permitir Arriesgarme así Mi reputación como inquisidora Debe seguir estando Completamente intacta De momento Además La preparación de la emulsión Requiere cerebros oscuros Por suerte La inquisición tiene prisioneros ¿Los queman junto Con sus cerebros? Menos cuando los matan Mientras intentan escapar O... Por favor Pobres fugitivos ¿De verdad solo los necesitas Por los cerebros oscuros? No Tengo algo mucho más interesante Planeado Su vida me permitió Establecerme Legalmente Es muy fuerte Montañoso Y prepararlo todo Para el siguiente paso Tu amigo Alaric No te contó Que fui yo Quien lanzó la pista Cuando iba a rescatar A los prisioneros No entiendo Hay un momento Para todo querido ¿Para qué necesitas Los ghouls? Que nadie se va a hacer Con todo eso Déjame adivinar Fuiste tú Quien le envió A los monstruos A matarme ¿Por qué dices eso? Fuiste tú Gracias a tu opestoso hechizo Sabías que todo el tiempo Dónde estaba Y qué estaba haciendo No está mal Pero no te preocupes Que ese olor Que tanto odias No tardará en desaparecer Y fue culpa tuya Que la magia Que empleó Alaric Con Cloto No funcionara Unas gotas de jugo De jazmín Y la última oportunidad Que tenía Alaric De tener La tiga maldición Se fue al garete Bingo querido Sin embargo Gracias por tu investigación Ha sido muy divertido Observar tus esfuerzos inútiles Esto me parece una locura Qué típico de la gente Guardián Cuando no entienden algo Enseguida lo tachan de locura Pero aún es demasiado pronto Para revelar nada Espera un poquito Y tu curiosidad Quedará más que satisfecha Y si me niego a preparar Esas emulsiones Eso sería muy desagradable Pasarías de ser un posible socio A un testigo no deseado Así que me veré obligada A deshacerme de ti De una manera muy drástica Y después usaré Los cerebros oscuros De tus amigos refugiados Cuando los hombres del señor Comandante los maten Como ves Yo conseguiré lo que necesito En cualquier caso Pero tú aún puedes salvar Con unas vidas Te toca decidir Guardián Yo me estoy cansando Y la mañana se acerca No me gusta Pero acepto ayudarte Con tus emociones Tus planes son monstruosos No cuentas con mi ayuda Hostias Hostias Que decisión tomo Tío Que decisión tomo Va Estupendo Hoy no me apetecía Tener un día especialmente violento Recuerda que hay poco tiempo El señor comandante Podría ordenar un ataque Al campo de refugiados Un día de estos Espero que entiendas Una cosa más Si alguien se entera De lo que te he contado Lamentarás que no te haya matado Al instante ¿Cómo hago para entregarte A las emulsiones? Usa la palabra clave Castigo Con el guardia Del fuerte montañoso Cuando reciba mis cinco emulsiones Cumpliré con mi parte del trato Convenceré al señor comandante Para que deje en paz A los refugiados Mil besos querido Eres un amor Tienes razón No hay poco tiempo Será mejor empezar ya A preparar esas emulsiones ¿Qué otra lección tengo? Debería hablar con Alaric El problema es que su hechizo Sigue activo Por lo que escuchará cada palabra Por otro lado Si elijo mis palabras con cuidado Es posible que no sospeche nada O podría limitarte A desenmascarar a Beatriz Y contárselo todo Al señor comandante Eso podría ser bastante difícil Porque a ella le gusta bastante Y no querría creerme Pero Kukol la odia A lo mejor Él podría ayudarme con esto Aunque si le digo una palabra a Kukol Mi trato con Beatriz Será el cuerno Emulsión de la muerte Sabe a leche normal Semeja con gasolina y guindilla Joder ¿Qué misiones me han dado, tío? Usar la palabra que le castigo Con el guardia de Fuerte Montenegro Cuando estén listas Las cinco emulsiones La granja de animales Hablarle de la oferta A la señora Beatriz Hablarle del plan De la señora Beatriz Joder, tío Tengo muchísimas opciones Que tomar Hostia, no sé qué hacer, gente ¿Qué lecciones tomamos? Decidmelo en los comentarios ¿Vale? ¿Qué haríais vosotros? Espero que os haya gustado el episodio Nos vemos en el siguiente Chaito 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 Gracias.